Es un gusto recibirlos en este podcast. Mi nombre es Miguel Payares. Bienvenidos a todos. Estamos también transmitiendo en vivo a través de diversas redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Talk One nos replica desde San Diego, California. Hoy le quiero dar la bienvenida a Edgar González. Él es socio pero también director general de Casaba Roots y nos va a hablar de sus planes de expansión. Te recibo con muchísimo gusto, Edgar. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy feliz y contento aquí en una de las nuevas aperturas de Casaba Roots. En esa expansión que bien comentas, estoy en Galerías Metepec. Es la nueva tienda que se inauguró el día de hoy. Muy contentos, Miguel. Me da muchísimo gusto recibirte. Entonces, estás en esta nueva sucursal. Platícame, por favor, en dónde está ubicada. Cuéntame también un poco de estos planes de expansión. ¿Cómo entra esta nueva ubicación dentro de su crecimiento, por favor? Pues bueno, como sabes, Casaba Roots es una empresa 100% mexicana y que estamos con 60 unidades. Esta es la número 62. Justo expandiendo hacia lugares donde el Boboltí o las vías a base de contapioca todavía no llegan. Aquí es nuestro franquiciatario que apostó por ser parte de la familia. Pues en Metepec, estamos aquí en el primer piso, cerca de la pista de hielo, en el local 350. Vengan a visitarnos. Es la más reciente apertura de Casaba Roots. Para este año, Miguel, traemos una expansión muy grande. Traemos 10 nuevas sucursales que queremos aperturar aquí en CDMX y área metropolitana, así como algunos estados de la República. Y pues también traemos la expansión internacional, que creo que sin duda nos ha catapultado y nos ha dado esa oportunidad de lograr sin duda la visión que tiene Casaba Roots, que es ser la primera tienda vanguardista de tapiocatía a nivel nacional e internacional. Permíteme justamente hablarle un poco a las personas que nos están viendo de quién es Casaba Roots. Es una empresa, corrígeme por favor, Edgar, se funda en 2008, se especializan en la preparación y venta de bebidas elaboradas a base de té o con base en el té, con tapioca, y bueno, en 2021 cerraron con 60 sucursales. Entonces, este plan del que me hablas, con cuántas nuevas sucursales, son 10 nuevas sucursales, llegarían a 70. ¿Son datos correctos? Corrígeme, por favor. Son todos datos correctos, Miguel. Sí, queremos llegar a 70, ahorita llegamos a 60 unidades. Ahorita ya llevamos 12 aperturas, Isla Mérida y ahorita actualmente Galerías Metepec. Y todos los datos que tienes son correctos, Miguel. Excelente. Entonces, en esta nueva sucursal está ubicada en Galerías, ¿así se llama? ¿Cómo se llama el centro comercial en Metepec, por favor? Sí, se llama Galerías Metepec, aquí en Toluca, y estamos en el primer piso, local 350. Para quienes quieren conocer un poco más de ustedes, ¿qué es la diferencia? Por favor, tal vez alguien que no esté especializado en este tema del té, en bebidas como las de ustedes, ¿qué son este tipo de bebidas? ¿Qué encuentran las personas en estas sucursales? Por favor, también veo tu cámara un poco pasmada, si se puede prender y apagar el video para verte en movimiento, querido Edgar, te lo agradeceríamos. Y si no, adelante también con la respuesta. Listo. Sí, como bien mencionas, somos un concepto original, nuestro eslogan es prueba de ser original, es un concepto que tiene un mobiliario ecléctico, tiene un graffiti, tiene un ambiente vanguardista, tiene bebidas y que sin duda es un nuevo donde puedes venir a disfrutar, venir a disfrutar bebidas. Tenemos muchas familias, el vocabulario que maneja Casabaruz es sin duda original y diferente, ¿no? Tenemos bebidas healthy o saludables, tenemos bebidas calientes como esta, pueden encontrar esta, pueden encontrar jarabes, pueden encontrar polvos, y lo más importante, que llevamos felicidad en forma de tapioca, todas nuestras bebidas tienen nuestra ya tradicional tapioca, tapioca que se cocina de manera artesanal y son bebidas diferentes, ¿no? Es un lugar donde aquí nuestro manifiesto es que pueden entrar cualquier tipo de personas, con viajes, rockstar, pamboleros, es un lugar donde puedes venir a explorar tu creatividad, a explorar tu creatividad, ¿no? Un lugar diferente. Y algo particular que tenemos en nuestras tiendas, Miguel, es sin duda que cada tienda es diferente, ninguna tienda es igual, cada una tiene un estilo único, el único tiene una esencia, tiene una esencia única, que las hace diferentes, entonces va a ser poder encontrar eso en cualquiera de las 62 sucursales que ya tenemos actualmente. 62 sucursales actualmente. Están creciendo no solo en México, también hay una expansión internacional. Platícame, por favor, ¿cómo se está dando esto? ¿Cómo están los planes de inversión? ¿Qué países están creciendo? ¿Ustedes son una marca mexicana? ¿O dónde surge también la marca? Sí, Miguel, como bien comentabas, somos una marca 100% mexicana, tiene 14 años en el mercado, tenemos ya a través del tiempo la experiencia de ir acompañando en esas aperturas, de conocer más a nuestro buyer persona, a nuestro cliente objetivo, y nuestra visión justo es ser nacional e internacional, y hoy en día tenemos nuestra sucursal en McAllen, Texas, nuestra primera sucursal en Estados Unidos, ya se está cocinando aperturar la segunda, creemos que va a ser en San Diego, ya nuestros franquiciatarios están como ansiosos, estamos determinando el lugar final, y por otro lado también estamos llegando a España, a España, específicamente a Madrid, para mí es un gusto y un honor poderte compartir, Miguel, que el día de hoy se da por inaugurada la feria de la franquicia en Madrid, donde nuestro socio fundador, nuestro amigo y nuestro CEO Rockstar, Patricio Lombardo, se encuentra por allá representándonos en este primer paso de un plan estratégico, Miguel, que se tiene que construir muy inteligentemente, y que requiere de conocer muchas cosas y muchas cosas, y para ello hemos con la alianza de personas que viven en España, que conocen España, que son socios de nosotros, y que al final eso nos garantice tener una buena entrada en España, específicamente en Madrid y en Barcelona. Interesante, entonces están en este momento por allá el CEO en España, ya tienen una sucursal en Texas, ahora estarán abriendo una sucursal en este continente europeo, ¿qué los hace diferentes? ¿qué hace diferente a Casabarru? Permíteme insistir en esto, pero además de todo esto que nos cuentas de la bebida, ¿qué crees que es el punto medular que hace que esté teniendo tanto éxito esta marca? Creo que son dos cosas, y la primera es la originalidad y la innovación, ¿sabes? Creo que siempre tratamos de conocer a nuestro cliente que quiere, o sea, no es una marca que se queda quieta, siempre está buscando cómo satisfacer y cómo traer nuevas cosas, nuevos productos, incluso de vidas de temporada, y a través de una historia, a través de todo un marketing. Hoy, por ejemplo, te cuento que para el Día de las Madres, el que nos está a ver aquí, traemos unos tatuajes que son de henna y que los pueden hacer, y que es algo diferente y algo único. Tenemos sudaderas, tenemos termos, tenemos muchas cosas que el cliente, pues al final nos va pidiendo y nos va diciendo que hay que complacerlo. Entonces, creo que la innovación y la originalidad, nunca nos quedamos quietos, siempre buscamos cosas diferentes, cosas que no sean comunes, encontradas en cualquier lugar. Nuestro menú, como sabes, es un menú diferente, con muchipanes, con snacks divertidos, con bebidas de todos los sabores y para todas las edades. Y creo que eso es el motor que hace diferente a Casaba, la innovación y la originalidad que tiene. Me parece importante todo esto que me dices. Permíteme recapitular. Casaba Roots, una empresa 100% mexicana, 63 sucursales, por favor, corrígeme si me equivoco en algún dato. Actualmente planean abrir 10 nuevas sucursales. Aquí ya nos hablas de los productos, las diferencias, este toque peculiar que tienen ustedes dentro de estas sucursales. O justo en este momento, el CEO está dentro de, más bien está en España, justo desarrollando o abriendo, preparando el terreno para abrir estas sucursales. Es solo una, son dos sucursales. ¿En dónde estarán estas próximas apretoras en España? Mira, en España estamos considerando Madrid. Madrid, que sin duda sabes que es una ciudad que convivimos con el mismo idioma, es un concepto original, un concepto innovador. Y nuestra siguiente parada será Barcelona, que son lugares donde, pues, la afluencia de gente, el estilo, la forma de tener nuevos negocios y de adoptarnos, pues seguro será la diferencia que haremos. Excelente. Creo que son ubicaciones clave que una empresa mexicana se internacionalice, crezca en otras regiones, habla, pues, de que tiene que hacer diversos estudios, tiene que planear bien, tiene que tener estas bebidas también, pues, una capacidad de acceder a paladares extranjeros. Permíteme continuar con este tema. Cuando yo vaya, por ejemplo, ya me has platicado un poco, pero háblame de la tapioca, alguien que no está tan sencillo a este tipo de bebidas, ¿qué tipo de sabores son? ¿Son sabores fuertes? ¿Qué tipo? Háblame un poquito de este tipo de especialidades que podemos percibir o podemos degustar dentro de sus sucursales. Claro que sí, mira, la tapioca, antes que nada tengo que decirte que es una, es nuestro producto estrella, sin duda se cocina artesanalmente, son unas perlitas negras, obviamente de una raíz del árbol de cazaba, por eso nos llamamos cazaba, tienen muchas proteínas, y no tienen sabor, son endulzadas con miel y azúcar mascabado, y van adquiriendo el sabor de tu bebida, dependiendo de la bebida que tú elijas, es el sabor que van adquiriendo, son como tipo gomitas, que cuando las pruebas son masticables y son muy ricas, caben en un pote gordo que tenemos que tener, para que obviamente lo disfrutes, y cada uno de repente alcanza a detonar algún sabor, cosas importantes, pues tienen proteínas, te ayudan al sistema inmunológico, te dan saciedad, y es un producto que obviamente podemos decir que es nacional, entonces la verdad es que la tapioca es nuestro principal insumo. Bebidas, perfecto, me parece interesante, ahora preguntarte, esta promoción que me decías, del día de las madres, hasta cuándo va a estar vigente, cuáles son como algunos detalles adicionales, para que las personas puedan conocer un poco más de ella, y también adicional a esta promoción, me llama la atención, tema de la expansión, sobre todo en temas financieros, tendrán datos, cifras, de cuánto están inyectando, a nivel regional, o en Iberoamérica, o en estas expansiones, cuánto será el monto, que van a destinar para esta apertura, en 2022, y también preguntarte, actualmente, aquí en la Ciudad de México, y en otras partes del país, ¿qué ubicaciones nos puedes recomendar para asistir? Sí, claro, mira, la promoción, respondiendo a tus preguntas, la primera promoción es, los tatuajes, puedes acudir a todas, en las 60 sucursales, 62 sucursales, ya actualmente, con galerías Metepec, en la compra de dos bebidas regulares, dos bebidas monstruo, pues puedes tener una planilla, que tiene cuatro tatuajes, mariposa, cazaba, corazón, y está vigente, a partir del día 7, 7 de mayo, y hasta en 13 de mayo, o hasta agotar existencias, las vas a poder encontrar en las sucursales, esa es como la primera pregunta, la segunda, fíjate que, cazaba, cazaba Ruth, Iberoamérica, Ibero, la verdad es que estamos, estamos buscando, expandirnos, en España, y bueno, una franquicia más o menos, nos costará 60, 75 mil euros, para poder invertirla allá, obviamente, estamos generando todos los estudios, y abrir, pues, de 3 a 10, a 10 unidades, y inundar el sector, de, 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 a base de té con tapioca, en cuanto a los sucursales, Miguel, pues como bien sabes, tenemos, en, en diferentes partes de la república, y tenemos en la Ciudad de México, la Ciudad de México, puedes encontrar en el sur, puedes encontrar Coyoacán, puedes encontrar Universidad, Plateros, Águilas, en el norte, Linda Vista, Fortuna, en el oriente, Oriente, Tezontle, puedes encontrarnos en, en Cuernavaca, puedes encontrarnos en Pachuca, en Querétaro, en Hermosillo, en Culiacán, en Puebla, aquí en Toluca, en Galerías Metepec, donde podemos disfrutar, pues, la felicidad en forma de tapioca, que, que es nuestro, nuestro lema, y además de, disfrutar de un, de un servicio increíble, y un servicio personalizado, que, que lo que más queremos es cuando venga un Rockster, porque así le llamamos a nuestros clientes Rocksters, que es una mesa entre Rockeros y Hipster, pues, vengan a, a, a tener un, a tener una bebida de la más alta calidad en un lugar, donde pueda volar su imaginación, y tengas la creatividad, y digas, estoy en otra dimensión, puedes encontrar desde, tiendas que parecen barrio chino, desde contenedores, desde tiendas, al fondo, desde islas, muy pequeñas, desde islas, muy, muy elite, una variedad, columpios, importante, permíteme, Edgar, saludar rápidamente, a las personas que nos están saludando, Lenia, Ertia, muchísimas gracias, dice, riquísimos y novedosos, Salón, Edgar, saludos desde el Indy, Julio Orlando, Campo, muy buenas tardes, gracias por estar por aquí, Mago, Jaso, gracias, Norma Torres, Mario Esparza, dice, abrazos, Josefina Graciela, gracias, Adriana, Logos Creativo, en fin, gracias a todos por sus comentarios, preguntarte finalmente, estamos platicando con Edgar González, el socio y director general de Cazaba Roots, preguntarte, de este plan de expansión de las 10 sucursales, cuántas serán propias, todas serán franquiciadas, cuál sería el porcentaje entre este esquema que van a tener para el 2022, y entonces tienen en Coyoacán, Linda Vista, Hermosillo, Hermosillo, si me decías, Culiacán, Pachuca, ahora tú estás en Galerías Metepec, y las próximas aperturas, ¿en qué zonas dentro de México se ubicarán? Pues muy buena pregunta, Miguel, y la verdad es que el 80% estamos destinados a que sean franquicias, 20% propias, sin duda, nos estamos enfocando ahorita en llegar a España y poner una tienda propia, donde nosotros conozcamos, y obviamente veamos el mercado, veamos cómo va creciendo la marca, y de ahí expandirla también a más socios y personas que quieran tener un negocio rentable, de cómo es Cazaba Roots, y vamos a abrir en México, en varios lugares, la verdad es que por ahí está cocinando en el sur, en el sur de la Ciudad de México tenemos dos, y si alguien está interesado, Miguel, de verdad, con nosotros a www.cazabarroots.com, o franquicias arroba cazabarroots.com, donde le podemos dar informes, estamos abiertos a cualquier estabilidad pública, donde haya un franquiciatario que sea un brand lover, que ame la marca, que ame disfrutar estas bebidas, y que al final del día, quiera tener un negocio rentable con Cazaba Roots. Interesante, ahora tocando este tema ya de las franquicias, entonces, cazabarroots.com, y también en el mail, franquicias arroba cazabarroots.com. Estimado, pues me quedan algunas preguntas, las dejo yo creo para la próxima vez, que nos veamos, por ejemplo, el costo, o bueno, si tuvieras un minuto más, nada más el costo de inversión inicial, o el costo de inversión para las franquicias, y también el retorno en cuántos años, en cuántos meses se tiene para la recuperación de esta inversión. Claro que sí, Miguel, pues nosotros estamos en una inversión más o menos de un millón trescientos, un millón quinientos, ya con llave en mano, ya con mobiliario, con producto, con equipo, ya listos para operar, con todo el proyecto arquitectónico, con toda la parte de la corte de franquicia, la recuperación es de dieciocho a veinticuatro meses, dependiendo de la ubicación, la verdad es que hemos tenido casos muy exitosos de recuperación en doce meses en menos tiempo, y sin duda algo muy importante es que los acompañamos en todo momento, los acompañamos desde la contratación de su personal, desde la capacitación para los nuevos ingresos, para los nuevos franquiciatarios, estamos al pendiente con todas las áreas de marketing, de logística, de contabilidad, o sea, tenemos ya todo un equipo experto que le damos el servicio y apoyamos para que el negocio sea exitoso, sea rentable, y al final perduremos por mucho tiempo, creo que algo padre es ver a franquiciatarios que tienen cinco tiendas, cuatro tiendas, seis tiendas, este franquiciatario el día de hoy es su segunda tienda por haber confiado en Casaba como un negocio rentable, y una marca que al final ofrece mucho y los acompaña en todo momento. Excelente información, excelentes datos, le pido a las personas que están por aquí, va a haber personas conectadas, ¿qué les parece si apoyamos a una empresa 100% mexicana que está en plena expansión? Pónganme el hashtag Casaba Roots, Casaba Roots se expande, aquí en los comentarios en un momento lo voy a leer, y te agradezco, Edgar González, socio y director general de Casaba Roots, por darme de tu tiempo, te mando un fuerte abrazo, y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. Te mando un abrazo, Miguel, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el espacio. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde.